Ante los hechos de violencia acontecidos este 17 de agosto en el estadio Tiburcio Carías Andino, cuando se daba inicio a las actividades para realizar el partido Limpia Motagua, queremos expresar nuestra condena enérgica a la violencia que generan algunos delincuentes, delincuentes y esto ha producido lamentablemente un resultado trágico de que tres seres humanos han perdido la vida producto de la violencia generada por estos grupos que son terroristas. Queremos expresar nuestro más sentido pésame, nuestro sentimiento de solidaridad a las familias de los fallecidos, jóvenes que tenían toda una vida por delante y que la han perdido de esta manera tan trágica, tan perversa. Todos ellos eran menores de 30 años, imagínense ustedes, a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, a sus amigos y demás familias, nuestro más sentido pésame. Desde el momento que nos dimos cuenta de este lamentable suceso en el estadio nacional, la policía, los órganos de inteligencia, investigativos, procedieron a identificar y a capturar los culpables de estos crímenes ocurridos. A este momento, mientras las investigaciones avanzan, ya se tiene capturado a uno de ellos que presuntamente, y decimos presuntamente porque es un juez el que lo tiene que determinar, pero todo indica que es este individuo, uno de ellos. Esperamos que en los próximos días, y quizás horas, la policía estará informando de más capturas, de los participantes. Aunque este tema de la violencia en el fútbol es una epidemia mundial, y no viene de ahora, sino desde hace mucho tiempo, y lo miramos alrededor del mundo, con casos muy conocidos en Sudamérica, en Europa, los hondureños no podemos permitir que esta violencia le robe el futuro a nuestros jóvenes, a sus familias. Y no podemos dejar que nos quiten el disfrute de un deporte que nos apasiona, y que la mayoría de la población estamos acostumbrados a disfrutar de una sana convivencia, en paz, en tranquilidad. Ya antes hemos tenido episodios de violencia de este tipo, relacionados al fútbol. Desde el año 2009 hasta la fecha se han registrado 15 fallecidos en este tipo de enfrentamientos entre seguidores de equipos nacionales. Esto tiene que parar. Tenemos que sacar a estos criminales de las barras del fútbol hondureño. Vamos a tomar decisiones que complementan otras que venían en proceso. La comisión que se va a reunir mañana, que es la Comisión de Seguridad y Prevención de la Violencia en los Estadios, es la que está integrada por la Secretaría de Seguridad, la Dirección de Deportes, la FENAFUT, la Liga Nacional, los medios de comunicación y COPEC. Y esto lo menciono porque es la ley. A nadie más le corresponde decidir si un evento deportivo, dependiendo del riesgo, va a continuar o no. A nadie más le corresponde que a esta comisión. Es lo que dice la ley. Y aquí nos vamos a regir por lo que dice la ley. Esta comisión debe reunirse, como decimos, lo antes posible. Ya ha convocado la Secretaría de Seguridad y entiendo que para mañana están citados y confirmados todos. Y se debe realizar una evaluación de lo que ha ocurrido, definir las medidas para dar mayor seguridad y prevenir hechos violentos. Y aquí todos, todos, todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad y aportar una solución definitiva. Finalmente, queremos hacer un llamado a toda la población, sobre todo a los jóvenes buenos, honestos, a los padres de familia, a los verdaderos aficionados de nuestro querido fútbol, a los dirigentes deportivos, a los medios de comunicación, tanto a los dueños como a los que trabajan en los medios, y a todo aquel otro hondureño o extranjero que pueda influenciar positivamente el comportamiento de otras personas, que eviten todo tipo de violencia y confrontación, que prediquen la paz, la convivencia, la hermandad, que Honduras y la gente honesta merecen vivir en paz y tranquilidad. Y en esta tarea debemos contribuir todos para que hechos como el del sábado pasado no vuelvan a ocurrir. Quiero afianzar Es responsabilidad de todos Se seguirá con los procesos de capturas. Uno, si no caen hoy, van a caer mañana o pasado mañana. Pero van a caer. Lo que hemos observado es lo más bajo a lo que puede llegar un ser humano con respecto al respeto que se debe profesar al prójimo. Eso no puede seguir ocurriendo. Ese nivel de enajenación debe ser insoportable hoy para los hondureños, mañana y pasado. De tal manera, yo quiero pedirles especialmente a ustedes, amigos de los medios, es fundamental su participación a las iglesias, a los mismos líderes de los equipos de fútbol. Y me refiero a los futbolistas que tienen tantos seguidores, que la gente los admira tanto. Normalmente, el que llega a esos niveles de profesionalismo es porque en su vida privada y pública es ejemplo. Y eso es lo que quisiéramos. Que también se proyecte hacia las barras y desde las barras. Pero aquí en Honduras no es la excepción. En el resto de los países, en Europa, en el continente, donde se ha identificado este nivel de violencia es porque se conjuga también el mundo criminal. Drogas. Y eso nos debe llegar a una conclusión. Tenemos que sacar a esos criminales de las barras del fútbol. Porque están haciendo todo lo contrario de lo que inspira cualquier actividad deportiva. Que es respeto. Es una competencia que tiene reglas, con respeto y edifica. Así es de que no vamos a descansar hasta que eso ocurra. Más tarde, la Secretaría de Seguridad les estará informando de otros acontecimientos que han pasado relacionados con esta situación. Yo lo veo relacionado. El que es criminal pertenece a una banda criminal. El que delinque, si no cae hoy, cae mañana. En aquella ocasión, hubieron caídos en esa operación buscando capturar a Mito Padilla y a sus compinches. Y les dije en aquella ocasión que no íbamos a descansar hasta que capturáramos a los demás. Esta mañana se dio un enfrentamiento y cayeron abatidos dos ante ese enfrentamiento. Pero otro había caído abatido antes. Y se sigue en este momento en un proceso de seguimiento a uno de los miembros más prominentes que ha quedado de esa banda. A los policías, a los agentes de seguridad que están en esa operación, les digo, no se detengan. Sigan adelante. Que se trata de darle seguridad al pueblo hondureño. Todos estos criminales que han puesto de rodillas a las poblaciones, ya sea en el campo o en la ciudad, barrios y colonias, van a caer si no es hoy es mañana. La otra opción es que enmienden su conducta y respeten al prójimo y respeten a la sociedad. Felicitaciones a los que están en esa operación diciéndoles que continúen y hagan su trabajo con profesionalismo como tiene que ser, respetando los parámetros de la ley y la justicia. Muchas gracias.